Hola, bienvenidos al canal. Mi nombre es Raquel y en este vídeo te voy a explicar cómo se deje paso a paso a Mario Bros. Este proyecto lo voy a dividir en varios vídeos para que no se hagan demasiado largos. Mi muñeco mide más o menos unos 29-30 centímetros. Pero recuerda que si utilizas un hilado o un ganchillo de diferente grosor al mío, el tamaño puede ser diferente. Y ahora sí, vamos a por los materiales. Los materiales que vas a necesitar para tejer a este Mario Bros. en Amigurumi son hilados en varios colores, en blanco, negro, marrón, color carne, rojo, azul y amarillo. Y yo siempre utilizo hilados 100% algodón y para un grosor de ganchillo de 3 milímetros. Pero para tejer el Amigurumi he utilizado un ganchillo de 2 milímetros porque me gustan que los puntos queden bien pretos. Luego vas a necesitar unas tijeras, relleno sintético, una aguja lanera, un marcador de vueltas. Yo siempre utilizo clips porque para mí es lo más cómodo. Pero cualquier marcador de vuelta vale. Ojos de seguridad de 10 milímetros. Y esto es opcional, que es un contador de vueltas, para saber en qué vuelta estás. Y ahora que ya tenemos todos los materiales, vamos a empezar a tejerlo. Vale, pues vamos a comenzar a tejer los brazos. Vamos a empezar con el hilado blanco y vamos a comenzar haciendo un anillo mágico. Y cuando tenemos cerrado el anillo mágico, vamos a hacer 6 puntos dentro del anillo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tiramos del anillo mágico y lo cerramos. En la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos. O sea, un aumento en cada punto. Y para hacer los aumentos solo tienes que hacer 2 puntos en un punto. Hacemos el primer punto bajo y el segundo punto bajo lo hacemos en el mismo punto. Y ahora podemos poner nuestro marcador de vueltas en el primer punto bajo. Y vamos a seguir haciendo aumentos hasta el final de la vuelta. En la vuelta número 3 vamos a tejer. 1 punto bajo en el primer punto. Ponemos el marcador. Y en el siguiente punto vamos a tejer un aumento. o sea, 2 puntos bajos en el mismo punto. 1 y 2. Y vamos a continuar esta secuencia hasta el final de la vuelta. o sea, vamos a hacer un punto bajo y un aumento. 1 punto bajo en el segundo punto bajo. Vale. Hemos terminado la vuelta con 18 puntos bajos. Y ahora vamos a tejer la vuelta número 4 hasta la vuelta número 7 un punto bajo en cada punto. O sea, no vamos a hacer ningún aumento. Solo tenemos que hacer un punto bajo así en cada punto. Y así desde la vuelta número 4 a la vuelta número 7. En la vuelta número 7. En la vuelta número 8 vamos a tejer un punto bajo. Ponemos el marcador. Y en el siguiente punto bajo en cada punto bajo en cada punto bajo en cada punto bajo. Y en el siguiente punto vamos a tejer una disminución. Que es cogiendo 2 puntos y convertirlo en 1. Y vamos a seguir haciendo esta secuencia hasta el final de la vuelta. 1 punto bajo en cada 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 punto bajo. Ya hemos terminado de tejer la vuelta número 8. Y vamos a comenzar con la vuelta número 9. Pero antes de continuar vamos a dejar este hilo blanco en espera aquí adelante para después de terminar de tejer nuestro brazo vamos a tejer este detalle de aquí de los guantes. Y ahora la vuelta número 9 la vamos a tejer con hilo rojo. Quitamos el marcador de puntos y vamos a tejer la vuelta número 9 con el hilo rojo pero en vez de coger el punto entero vamos a tejer cogiendo la hebra de atrás del punto o sea este es el punto esta sería la parte de adelante del punto y esta la parte de atrás pues vamos a coger la hebra de atrás del punto. Y vamos a tejer el primer punto bajo y para que no se nos quede ese agujerito de ahí tiramos del hilo blanco que habíamos dejado aquí. Ponemos el marcador Y vamos a continuar haciendo lo mismo en todos los puntos o sea vamos a coger Y vamos a tejer la hebra de atrás del punto y en total tenemos que tejer 9 puntos bajos. Este es el punto entero y nosotros solo vamos a coger la parte de atrás. Vale ya he terminado de dar la vuelta número 9 y antes de continuar tejiendo Vamos a asegurar esta hebra que se ha quedado aquí del hilo rojo por dentro del brazo. Entonces yo lo que hago es con una aguja lanera Le doy un punto aquí por dentro para dejarlo bien asegurado Bien asegurado Y lo meto dentro. Y ahora vamos a rellenar esta parte de aquí del guante. Yo me suelo ayudar con el ganchillo para rellenarlo bien Y una vez que esté rellenado continuamos. Ahora de la vuelta número 10 a la vuelta número 4 vamos a hacer lo mismo Vamos a tejer un punto bajo y esta vez ya cogiendo el punto entero en cada punto. O sea, vamos a poner el primer punto bajo. Ponemos el marcador y vamos a continuar tejiendo un punto bajo en cada punto. En cada vuelta vamos a tejer 12 puntos bajos. Y así hasta la vuelta número 24. Cuando hayamos tejido la vuelta número 24 vamos a rellenar un poco el brazo, pero no mucho. Con esto sería suficiente para que quede un poco relleno pero sin estar del todo. Así. Y ahora vamos a cerrar el brazo. Luego quitamos el marcador de vueltas. Hacemos una cadeneta y vamos a coger un punto de aquí y otro punto del otro lado. Y vamos a hacer un punto bajo. Volvemos a repetir. Cogemos un punto de este lado, otro punto de aquí y hacemos otro punto bajo. Y así hasta terminar de cerrar el brazo. En total haremos seis puntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Tiramos y cortamos la hebra. Y ahora que ya tenemos el brazo cerrado vamos a continuar con el detalle de los guantes. Esta parte de aquí. Vamos a retomar la hebra que habíamos dejado aquí por delante y vamos a hacer un punto bajo en cada punto de estos que se ha quedado aquí la mitad sin tejer. Si recuerdas en la vuelta número 9 habíamos cogido solo la hebra de atrás. Y ahora vamos a tejer la hebra de adelante con el hilo blanco. Metemos el ganchillo en el primer punto y tejemos nuestro primer punto. Ahí. Y ahora vamos a seguir haciendo puntos hasta el final de la vuelta que en total habremos tejido 12 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a tejer un punto bajo. Ponemos el marcador. Y en el siguiente punto vamos a hacer un aumento. O sea, dos puntos en el punto. Hacemos el primero y el segundo. Y vamos a seguir esta secuencia hasta el final de la vuelta. O sea, vamos a hacer un punto bajo y en el siguiente un aumento. Esta vuelta la hemos terminado con 18 puntos bajos. Y ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer 18 puntos bajos. Un punto en cada punto. Hacemos el primer punto bajo. Ponemos el marcador. Y continuamos haciendo puntos bajos. Un punto bajo en cada punto. Y con esta vuelta ya tenemos terminado el brazo. Así que cortamos la hebra de color rojo. Tiramos del ganchillo. Quitamos el marcador de puntos. Y con una aguja lanera vamos a asegurar esta hebra y a esconderla. Hacemos aquí detrás un nudo para asegurarlo bien. Y ahora escondemos la hebra por dentro. Lo podemos pasar por ejemplo por aquí. Así. Y por aquí. Para que se quede bien asegurada. Y cortamos a ras. Así. Y ya tendríamos terminado nuestro brazo. Ahora tendríamos que hacer otro igual que este. Que yo ya lo tenía aquí preparado. Ahora vamos a comenzar a tejer las piernas. Cogeremos el hilo marrón. Hacemos un anillo mágico. Y vamos a tejer seis puntos bajos dentro del anillo. Y vamos a tejer seis puntos bajos dentro del anillo. Tiramos del anillo para cerrarlo. Y continuamos con la segunda vuelta. Que vamos a tejer un aumento en cada punto. O sea. En total. Vamos a hacer seis aumentos. Hacemos nuestro primer punto bajo. Ponemos el marcador. Y volvemos a hacer otro punto en el mismo punto. Ahí. Y ya tenemos nuestro primer aumento. Y ahora vamos a seguir haciendo aumentos. hasta el final de la vuelta. Hemos terminado la vuelta número dos con doce puntos. Y ahora. Y ahora. En la vuelta número tres. En la vuelta número tres. Vamos a tejer. un punto bajo. Un punto bajo. Ponemos el marcador. Un punto bajo. Y en el siguiente punto. Un aumento. Un aumento. Y vamos a continuar haciendo esa secuencia hasta el final de la vuelta. Haremos un punto. Un aumento. Un aumento. Un aumento. Un aumento. Un aumento. Hemos acabado la vuelta número tres. Con dieciocho puntos bajos. Y ahora. La vuelta número cuatro. La vamos a tejer así. Hacemos. Un punto bajo. Ponemos el marcador. En el siguiente punto. Hacemos. Otro punto bajo. Y en el siguiente. Un aumento. Un aumento. Y vamos a repetir. Esta secuencia. Hasta el final de la vuelta. O sea. Vamos a tejer. Dos puntos bajos. Uno en cada punto. Y en el siguiente. Un aumento. Hemos acabado la vuelta número cuatro. Con veinticuatro puntos bajos. Y ahora. La vuelta número cinco. La vamos a tejer de la siguiente manera. Hacemos. Un punto bajo. Ponemos el marcador. Otro punto bajo. En el siguiente punto. Y otro punto bajo. En el siguiente punto. Y ahora. Un aumento. Y vamos a repetir. Esta secuencia. Hasta el final de la vuelta. O sea. En total. Vamos a hacer. Tres puntos bajos. Y un aumento. Hemos terminado. La vuelta número cinco. Treinta puntos. Y ahora. En la vuelta número seis. Vamos a hacer. Un punto bajo. Ponemos el marcador. Otro punto bajo. En el siguiente punto. Otro punto. En el siguiente punto. Otro punto. En el siguiente punto. Y un aumento. Y vamos a repetir. Esta secuencia. Hasta el final de la vuelta. O sea. Vamos a tejer. Cuatro puntos bajos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y un aumento. Tres. 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 Vale. Hemos terminado. La vuelta. Número. Seis. Treinta y seis. Puntos bajos. Y ahora. En la vuelta número siete. La vamos a hacer. Así. Hacemos. Un punto bajo. Ponemos el marcador. Y seguimos. Otro punto bajo. abajo, otro, otro, y otro. Y ahora un aumento. Y vamos a seguir haciendo esta secuencia hasta el final de la vuelta. O sea, vamos a tejer 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, y un aumento. Hemos terminado la vuelta número 7 con 42 puntos. Y ahora la vuelta número 8 vamos a tejer también 42 puntos. O sea, no vamos a hacer ningún aumento. Pero en vez de tejer el punto normal, vamos a tejer el punto cogiendo solo la hebra de atrás. Así. Entonces, hacemos nuestro primer punto, ponemos el marcador de vueltas y vamos a continuar haciendo puntos bajos, pero cogiendo solo la hebra de atrás. De la vuelta número 9 a la vuelta número 12 vamos a tejer un punto en cada punto. Y esta vez ya cogiendo el punto normal. Ponemos el marcador y vamos a continuar. Así que en cada vuelta vamos a tener 42 puntos. En la vuelta número 13 vamos a empezar a hacer la forma del zapato. O sea, vamos a empezar con las disminuciones. Empezamos la vuelta. Vamos a comenzar haciendo 7 puntos bajos. Un punto en cada punto. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7. Y ahora vamos a comenzar con las disminuciones. Que vamos a hacer en total 14 disminuciones. Si te acuerdas la disminución era coger un punto, el siguiente y tejerlos juntos. Ya tenemos 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Y ya tenemos la primera. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6. 6 7 8 9 10 11 12 13 y 14 14 y ahora 7 puntos bajos y llegaremos al final de la vuelta 1 2 3 4 5 6 y 7 y en total hemos tejido 28 puntos y ahora la vuelta número 14 va a ser parecida vamos a tejer 7 puntos bajos 1 ponemos el marcador 2 3 4 5 6 y 7 y ahora hacemos las disminuciones pero esta vez en vez de 14 vamos a hacer 7 disminuciones 1 2 1 1 2 2 3 4 1 1 2 2 1 3 5 6 y 7 y ahora seguimos haciendo puntos bajos en total 7 puntos bajos 1 1 2 3 1 1 2 3 5 6 6 y 7 y ahora vamos a rellenar el zapato para empezar a darle la forma y ahora vamos a rellenar el zapato para empezar a darle la forma en la vuelta número 15 en la vuelta número 15 vamos a añadir el color azul entonces quitamos el marcador de vueltas cogemos el color azul introducimos el ganchillo en el primer punto y ahora en vez de coger la hebra marrón cogemos la azul y hacemos el primer punto bajo y ponemos el marcador y ahora vamos a hacer un punto bajo en cada punto en color azul y en total serán 21 puntos y antes de continuar tejiendo las siguientes vueltas vamos a asegurar estas dos hebras que se nos han quedado aquí la unión del color azul y el final del color marrón vamos a hacer dos nudos por ejemplo y los vamos a meter dentro del zapato así y ahora sí vamos a continuar tejiendo ahora de la vuelta número 16 a la vuelta número 26 vamos a tejer igual vamos a hacer un punto bajo en cada punto en total en cada vuelta tiene que haber 21 puntos y vamos a seguir así hasta la vuelta número 26 y cuando acabemos la vuelta número 26 ya habremos terminado hasta aquí el zapato y la pierna y cuando terminamos de dar la vuelta número 26 ya hemos terminado de hacer una pierna ahora tendríamos que cortar la hebra y volver a hacer otra pierna pero en la segunda pierna esta hebra no la vamos a cortar porque servirá para hacer la unión de las dos y una vez que la hemos terminado solo nos falta también rellenar aquí está yo no corto esta porque esta es mi segunda pierna aquí está la primera y aquí la segunda y ahora el siguiente paso es unir las dos piernas unir las dos piernas Gracias.